Hola a todos. Este es Night Emperor. Hoy me gustaría hablar de dos genios del universo Blitz. Kisuke Urahara y Sosuke Aizen que crees que tienen en común. Uno está en el lado de la luz porque pensamos que estaba en el lado de la luz. El otro está en el lado oscuro porque también hemos decidido que está en el lado oscuro. Pero no hay muchos momentos y acciones iguales entre ellos. Y es posible decidir inequívocamente cuál de ellos es el mayor mal para el universo de Blitz. Así que comparemoslos y hablemos de si Urahara es más peligroso que Aizen. Como siempre, es posible que haya algo que se me olvide mencionar, así que publica lo que se me ha olvidado en los comentarios. Bueno, ahora vamos a sumergirnos en el vídeo. Vamos. Ambos intentaron crear Ogyoku más o menos al mismo tiempo. Como explica Aizen, sucede que tanto él como Urahara intentan crear Ogyoku más o menos al mismo tiempo, lo que permite a Aizen combinar su intento fallido de Ogyoku con el más exitoso de Urahara, que de alguna manera conduce a la creación del verdadero Ogyoku. En serio, ¿qué posibilidades hay de que dos personas con objetivos diferentes inventen la misma sustancia nueva al mismo tiempo? Parece bastante improbable, a menos que, por supuesto, los dos hombres fueran casi la misma persona. Ambos tratan de borrar los límites entre los vacíos y los Shinigami. Aunque se hable de objetivos diferentes, en realidad sus objetivos son también extrañamente similares. Durante la saga de los flashbacks, Urahara y Aizen investigaron cómo hacer más fuertes a los Shinigami utilizados. los poderes de los vacíos. Urahara afirma haber abandonado la investigación en ese momento, cosa que Aizen ciertamente no hizo. Urahara y Aizen convierten a la gente en vacíos y ayudan a crear el ejército enmascarado. Aizen convierte a un montón de capitanes y tenientes en vacíos como parte de su investigación, y también porque es un villano. Urahara intenta ayudar a salvarlos y los convierte en ejército enmascarado. Pero más tarde, Urahara encuentra un buen uso para sus conocimientos, ya que cuando Masaki Kurosaki se encuentra con una pelea entre Waite y Shin Shiba, esta termina de forma bastante miserable para Masaki, ya que se ha iniciado el proceso de hologuificación. Pero gracias a un experimento con el ejército enmascarado, Urahara supo qué hacer y la chica pudo seguir adelante. Más tarde, Urahara ayuda a Aichigo a recuperar sus poderes de Shinigami convirtiéndolo literalmente en un hueco, y no se puede decir que Urahara no supiera que este proceso acabaría convirtiendo a Aichigo en uno de los miembros del ejército enmascarado. Son increíblemente inteligentes. Esta es la similitud que señala el propio Aizen, Urahara es el único con cerebro para seguir el ritmo del genio consumado que es Aizen. Ambos tienen mentes que funcionan en un nivel completamente diferente al de los demás, es la forma en que piensan en cosas como el Ogyoku, convertir a los Shinigami en vacíos o colocar bombas de Kido en los cuerpos de otras personas, una especie de ajedrez de cinco dimensiones. Son sociópatas. Es decir, genios del mal. Supongo que no necesito demostrar que Aizen es un sociópata, está bastante claro dado todo lo que se sabe de él. Pero uno podría creer fácilmente que Urahara es uno de ellos también. Shinji durante el arco de flashbacks le dice a Urahara que no se preocupe demasiado por los sentimientos de sus subordinados. Aparentemente Urahara escuchó un consejo muy valioso. Porque Urahara, a pesar de su apariencia lánguida, es una persona muy fría que utiliza a otras personas como herramientas para llevar a cabo sus planes. Lo que haría un sociópata. Se comportan con modestia, pero al mismo tiempo son secretamente fuertes y peligrosos. Urahara parece un tipo tan agradable. Lleva un sombrero gracioso, agita los brazos todo el tiempo y siempre está alegre. Pero una vez que empieza a luchar, demuestra ser increíblemente fuerte y peligroso. Aizen se parece mucho a él, por supuesto, se comporta como un adorable empollón y como el capitán Isinigami más amable en la saga de la sociedad de almas, y en la saga de los flashbacks es un teniente obediente, pero incluso en hueco mundo habla en voz baja y nunca baja la guardia, y asusta mucho a espada. La única vez que perdió los nervios fue durante su sellado por Urahara. Y eso fue por culpa del propio Urahara que era literalmente la única persona que lo entendía y sin embargo sabía de la cosa, Aizen aquí sobre Reyo o el Rey Espíritu, y sin embargo Urahara no hizo nada al respecto. Aunque no nos quedó claro en su momento, pero gracias a la saga TYBW y a la novela No puedo temer a tu propio mundo, nos quedó claro de qué hablaba Aizen con Urahara. Ambos están tratando de convertir a Ichigo en un arma. Urahara ha estado moldeando a Ichigo como un arma desde el primer día, por no hablar de enviarlo a la sociedad de almas y a hueco mundo para que se encargue de todo por él. En resumen, limpiar toda la basura, hombre de la basura. De hecho, la mayor parte de Bleach no habría ocurrido sin que Urahara moviera los hilos. Entonces aparece Aizen y declara que en realidad todo fue obra suya, ha estado manipulando a Ichigo desde el principio. Y al principio parecía interesante, pero luego las cosas se ponen aún más interesantes cuando uno llega a creer que Urahara y Aizen estaban trabajando para convertir a Ichigo en un arma con superpoderes. Porque sus objetivos y métodos fueron muy similares todo el tiempo. Urahara libera a Mayuri Kurotsuchi de la prisión. Aparte de las similitudes, hay algunos casos personales cuestionables de Urahara como el de Mayuri Kurotsuchi. Este sinigami es peligroso y no tiene límites en lo que está dispuesto a hacer por el bien de su investigación. ¿Quién le ha dejado salir de la cárcel y le ha dado el poder? Urahara Kizuke. ¿Acaso Urahara ignoraba por completo que estaba liberando a un sinigami con un carácter tan terrible? Sí, claro que no. Parecía conocer bien a Mayuri, así que dejó específicamente la División 12 y el SRDI a Mayuri en caso de que el mismo desapareciera. Mayuri incluso nota que Urahara es una persona muy desagradable aquí. Urahara sabía perfectamente de qué era capaz este científico, y no le importaba. Urahara simplemente quería la ayuda que deseaba para promover sus propios intereses. Y por mucho que el científico Mayuri Kurotsuchi ayudara en la saga TYBW y en otras sagas, no ha cambiado nada y sigue siendo el mismo monstruo. Un momento de la novela. Ahora vamos a sumergirnos en la interesantísima conversación del final de la novela, No puedo temer a tu propio mundo, que tuvo lugar algún tiempo después de la victoria sobre Tokinada. Hisagi decidió continuar la entrevista con Kizuke Urahara en la tienda Urahara. Hisagi se preguntó entonces, ¿por qué Urahara Kizuke buscó ir más allá de los límites del alma y aumentar su poder cuando creó el objeto conocido como Ogyoku? No quería crear a aquellos que tuvieran el mismo poder de alma que el rey espíritu. Es totalmente posible que cada Shinigami tenga el potencial de trascender sus límites y alcanzar el mismo poder que el rey espíritu, y que Urahara esperara crear un mundo en el que todos pudieran combinar sus poderes y trabajar juntos en armonía para mantener los cimientos de ese mundo poco a poco. Más bien, de acuerdo con la propia interpretación de Hisagi sobre Urahara, o más bien, de acuerdo con lo que él eligió creer, Urahara supuestamente quería liberar al rey espíritu, y sus acciones debían ser una alabanza eterna al rey espíritu. Tras lo cual Hisagi dio las gracias a Urahara. Dos Shinigami vinieron tras Hisagi y Hisagi se fue. Pero cuando Senkaimon se tragó la figura de Hisagi y su silueta se volvió de un rojo intenso. La diosa Yoruchi apareció, adoptando la forma de un gato negro paseando a los pies de Urahara, dijo. Hisagi es periodista. Y que Yoruchi piensa que Hisagi puede haber profundizado demasiado en asuntos relacionados con el respetado rey espíritu. Y que en opinión de Yoruchi, es necesario cerrar la boca de Hisagi. Por supuesto, Urahara la apartó y le dijo que eso no era propio de ella. Después de algunos diálogos con Yoruchi. Urahara dijo. Probablemente Hisagi tenga la impresión de que yo creé a Obioku para el rey espíritu. A lo que Yoruchi respondió, bueno, no está del todo equivocado, ¿verdad? Y entonces Urahara respondió, se equivoca. Hisagi está completamente equivocado. La secuencia se invierte. Había un poco de arrepentimiento en las palabras de Urahara, mezclado con un ligero mimo al recordar su pasado. Solo quería crear algo nuevo. Mi objetivo era abrir una puerta secundaria, nueva. Solo usé al rey espíritu como excusa y llave para abrir esa puerta. Todo lo que estaba haciendo era vivir mi pasión. En ese sentido, mis orígenes no son diferentes a los de Kurotsuichi, San, impulsados por un insaciable apetito de investigación. Así que la idea de crear el Ogyoku no era un objetivo noble en absoluto, aunque Hisagi prefiriera esta opción para sí mismo. Además, por el mismo diálogo, se puede saber que Urahara y Yoruchi son los que están detrás de la muerte de Tokinada. Como después de que Hisagi se vaya, hablan entre ellos para tratar con Hisagi. Yoruchi dice, mira, no estoy hablando de matarlo, tampoco Tokinada. Sería mejor que borraras sus recuerdos, incluso que reescribieras sus recuerdos. Así que además de sus objetivos egoístas y espeluznantes, Urahara puede incluso borrar los recuerdos de un Shinigami y matar a quien haga falta. Así que cuidado, sociedad de almas. Al fin y al cabo, tienes a tu lado a un viejo y gracioso sombrerero que si hace su jugada, para sus próximos goles, todos perderéis y posiblemente seréis aniquilados. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué más puedo añadir sobre el tema del vídeo y qué he olvidado mencionar? ¿Crees que Urahara es mucho más peligroso que Aizen y por qué? Pero tal vez Urahara es solo un comerciante guapo y sexy, ¿qué villano hay? En general, si muchas personas siguen teniendo dudas. Entonces, pregúntelas en los comentarios y quizá intente responderlas en el próximo vídeo. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!